Hoy visitaremos el Museo Jumex, que no tiene nada que ver con Jumex, pero aquí está. El museo está abierto de martes a domingo en estos horarios que pondremos, el lunes se encuentra cerrado. Además de que la entrada es gratuita y también puedes dejar tus pertenencias en la planta baja, donde solo se te cobrará 5 pesitos, los cuales se te regresarán al final del recorrido. Ah, bueno, 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 bueno. La exposición del Museo Jumex. El museo alberga bastantes exposiciones diferentes. En esta ocasión te vamos a mostrar cómo luce por dentro en general y una de sus exposiciones. Así que vamos al piso 3, vamos a ir descendiendo. La exposición del tercer piso es de Janice Connellys en seis actos. Janice Connellys distinguió por avariedad de sus obras realizadas con materiales no tradicionales, desde objetos encontrados, ropa, elementos de la naturaleza, hasta la música, como podemos ver este mural de violines. Podemos ver que usa elementos de la vida cotidiana. Aquí podemos ver unos muy interesantes, así como incluso algunas esculturas que provendrían de lo que sería la antigua Grecia o Roma. Muy interesantes. Dando este adorno algo tan sencillo. Puede ser rústico, pero al mismo tiempo también vintage. La exposición incluye seis temas o actos centrados en los principales intereses del artista. E incluso tenemos aquí la portada del single de Enjoy the Silent Red de Peche Mode. Bueno, se parece bastante la verdad. El segundo piso nos muestra el arte de Asli Kabusoglu, quien presenta historias de especies naturales que se han adaptado a sobrevivir en un contexto cambian. El título de la exposición proviene del término en inglés Tunstate, que se refiere al estado que asumen los organismos microscópicos, conocidos como tardígados. Y bueno amigos, les recordamos que el Museo Jumex tiene entrada totalmente gratuita. Cuenta con tres niveles como la planta baja. Tiene su paquetería con la cual con cinco pesitos puedes dejar tus cosas. Y recuerden que también cada exposición cuenta con una sección diferente. Como también podemos ver, aquí está lo que es la terraza del lugar, donde se puede ver el poderoso Sumaya, así como otros edificios del mismo Polanco, zona donde se encuentra el museo. E incluso hay talleres de pintura, dibujo, escritura, entre muchas otras cosas en este hermoso museo. Desgraciadamente el primer piso se encontraba cerrado, así que tuvimos que irnos hasta la planta baja, donde se encontraba la última exposición del día, Carolina Fusilier. Las corrientes merculiares, las cuales vinculan finanzas a la tecnología con mundos imaginarios y entidades misteriosas de entretejidos en el lenguaje del cine documental con la ciencia ficción. Incluso contaba con su propia sala de cine para ver estos increíbles destellos de arte. Y aquí se termina el recorrido amigos. Suscríbete si te gustó el video, dale like, déjanos aquí abajo que otros lugares te gustaría que visitáramos. Y ya sabes, somos Eiris Saúl y esto es Cultura Plus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!